¿Seguro que alguna vez te has preguntado, ¿de dónde sale? ¿Saldrá de una semilla, de una hoja, de un tallo? Pues déjame decirte que la vainilla procede de una orquídea. Vanilla, que no es lo mismo que vainilla, es un género de orquídeas que tienen unas 110 especies distribuidas por todas las regiones tropicales y subtropicales de América, Asia y África Occidental. La especie más conocida es Vanilla planifolia, una orquídea trepadora nativa de América Central, que produce un fruto en forma de vaina del que se trae la vainilla. ¿Y sabías que la vainilla es la única especie de orquídea cultivada para uso industrial? Porque además de la repostería, se emplea en otros muchos utensilios como los perfumes. Y para obtener el extracto de vainilla, que es lo que más se comercializa, las vainas sufren un largo y complejo proceso de curado, el beneficio, según lo llaman en Hispanoamérica. La producción de vainilla es muy cara y solo puede explotarse comercialmente en pocas zonas geográficas, debido a sus grandes exigencias de luz y agua. De hecho, el extracto natural de este orquídeo originario de Veracruz puede costar alrededor de 4.000 dólares el kilogramo. La producción de vainilla es muy cara y solo puede explotarse comercialmente en pocas zonas geográficas. La producción de vainilla es muy cara y solo puede explotarse comercialmente en pocas zonas geográficas. La producción de vainilla es muy cara y solo puede explotarse comercialmente en pocas zonas geográficas.